Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tus números logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Íramos tres en una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turismo Te diría que volvieras, pero eso no se pide Te diría que volvieras, pero eso no se pide Te diría que volvieras, pero eso no se pide No quiero otra recepción Tanto que te he dado a ser campeón Cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi tocar ese gato Una loba como yo no está pa' no vato Una loba como yo no está pa' ti, pues como tú Pa' tipo como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso, ni que me llore, ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipo como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú No, 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 no De enamor a los Goyoyon pasó Por acá no vuelvas, me caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto rembacio No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también ¿Votas por dónde me ven? Aquí me siento en rehén, por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela A ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como ella no está Pa' tipo como tú Pa' tipo como tú Pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti te quedas grande Y por eso estás Con una igualita que tú Pa' tipo como tú A ti te quedas grande Y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Si yo no te escribo Tú no me escribes Si tú quieres te busco Yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía Pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo Me pongo bellaco Dos trago y sabes que me pongo bellaco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada Estamos envuelto hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Todo es under water Baby, vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pare Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man Que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player Me hiciste un crossover Esta vez me diste Me diste game over Porque no es pa' olvidar El perreo aquel Que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma Te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar No Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada Pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo Dos trago y sabes que me pongo No somos nada Pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Me gustan así Y que tú vas Mami que rica te denúa Quizás no sentiste lo que yo sentí Pero aun te debo una noche en la suite Pa' darte tabla Dale mami habla Tú eres una diablona No te hagas Pa' darte tabla Dale mami habla Tú eres una diablona No te hagas No 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 Ay Yo no so' tú, pero yo quisiera amanecer en nube En una playa, por Bali, sino Cancún Pide otro moscoño Que ando en nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby, que se joda, baby Mami, tú que eres perra, tú que eres perra Tú que eres bayaca, tú que eres bayaca Mami, tú que eres perra, tú que eres perra, tú que eres perra No funcionamos Lo dimos todo, pero no se notió Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quieres que te dejes la cama atendida Los fallos que aún no se olvidan No hay nada de confianza, se le niega un polvo de despedida Ey, yo estoy puesta pa' el ripi Estoy por la cama que ya pongo el griffi Para variar en la playa, en R.D. Punta escala en la ventana, mirando la city Ya sé Que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cáncer No sé cuántos tiempos más gastaste Intentando algo serio Ya sé Que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empiezaste Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Escena porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero si no Nuestro amor te abrió Pero que sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete desnuda con mi cel te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y esta es mojita pensando en mi Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero yo si no Pero yo si no Bebé Venga la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes ¿Tú supiste? Mi Romeo Mi Romeo de King Con la bichota Only on the drums Noticias Noticias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.